Música Estamos convencidos de que la promoción de la diversidad y la igualdad de oportunidades es motor de conocimiento y pilar fundamental para la innovación sobre la cual basamos el éxito futuro de nuestros negocios. Es por esto que incorporamos con tanta alegría la riqueza de un grupo humano diverso y enriquecido en nuestras prácticas habituales privilegiando las decisiones que tiendan a garantizar el respeto, la tolerancia y la acogida. Creemos en las organizaciones diversas y socialmente responsables y esa es la visión que tenemos para nuestro grupo. En este sentido, CAP ha puesto énfasis en crear valor especialmente en tres ejes. En la calidad de empleo, en operar en armonía con el medio ambiente y en aportar a la sociedad. En sus más de seis décadas de historia, CAP y Sintac han mantenido una relación armónica y respetuosa con sus diferentes grupos de interés. En este momento, estamos formalizando e implementando nuestra estrategia diversidad, equidad, inclusión y compromiso y desarrollando prácticas que están descritas en nuestra política de diversidad y calidad de vida. Ellas se basan en cuatro grandes ejes. Es igualdad de género, inclusión de personas con discapacidad y grupos vulnerables, equilibrio entre vida laboral, personal y familiar y fortalecimiento de relaciones intergeneracionales para la gestión del conocimiento interno. Quiero valorar y reconocer el compromiso entre el grupo CAP y sus trabajadoras y trabajadores. Somos un país diverso desde sus orígenes y la multiplicidad de perspectivas y saberes enriquece los espacios de trabajo, los espacios de estudio, la convivencia, las familias y la toma de decisiones importantes en el país. En la medida que estas miradas se integran al desarrollo social, cultural, económico y político del país, habrá menos desigualdades, más calidad de vida, más felicidad para los chilenos y las chilenas. En este trabajo personal, me ayudaron las visiones e historias latentes en diversos territorios que Sintac tiene, que me permitieron reconocer el valor de darse el tiempo, de involucrarse en los relatos de otros, lo que me permitió también comprender y empatizar con quienes tengo que trabajar y de quienes necesito su opinión, información y compromiso para algún proyecto en común. Y todo esto vale la pena porque en la mayoría de los casos existe reciprocidad. Y he visto cómo mi interacción en el trabajo me ha sorprendido y me ha ido nutriendo. Las buenas relaciones laborales que se siguen naturalmente, por su parte sustentan la excelencia operacional cuyo alcance es fundamental en el éxito sostenible de la empresa. Destacar que el rol de los sindicatos y de cada uno de nuestros trabajadores será clave en la consecución de estos objetivos. Lograr un ambiente diverso y libre de cualquier tipo de discriminación es un imperativo ético y moral que todos debemos compartir. ¡Gracias!